hoy si entonces que estas viendo estoy viendo mi ojo es que me había entrado algo pero ya me lo saque hoy si voy a ver lo de las canastas hoy si vamos a ir a ver ok ya la tarima ya digamos que esta como un 90% ahora solamente estan cargando lo de las canastas y y luego ah este micro tambien tiene canastas este y luego aqui estan las demas canastas las canastas alla esta Jenjo Jenjo si aprendiste Jenjo mira ve y que paso con el que destrozaste la vez pasada fíjate que esta bueno yo lo mando a arreglar ajá entonces el Jimbal de la camarita cuando vos lo le vas y sirve y todo pero la cámara tiembla entonces yo lo mande a arreglar y todo y ahorita tiene la garantía todavía yo le dije a Camarón que que me cubría todavía la garantía y que le estaban revisando el Jimbal osea el drone esta bueno solo la cámara es la que tiembla un poco mmmm pero al final siempre te lo van a arreglar bien 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 si al final va a quedar bueno ah pues si esta bueno en el taller de drones yo no sabia que había taller de drones ah en San Salvador esta cuela que chido ajá ok cuela si se ve un monton de canastas ajá si se mira un monton de canastas bien bonito se ve desde aqui arriba todo el monton de chongas ajá quiero ver enfoquelo no es que si se mira bonito ya no vino Felipe va ya se echa dos horas es que si la bien emocionada que bonito se mira ya estan todos y aqui las canastas vaya a ver si gracias señor Zulita ok en el micro hay canastas ya la sacaron ya ya se estuvo ya ya sacaron la del micro si ya estuvo ya pues durmiendo estaba ya de verdad con un remolino así oiga pues oiga que galán fuera ya estuvo ya estuvo rápido pero falta más canastas para mañana 90 90 94 no no 90 ah pues si la van a traer toda aquí la ali va a traer unas piñatas quien se encargó porque se nos había olvidado pasarlas comprando a cara sucia entonces llamamos rapidito que las a que las tuvieran y ahorita van a eso ya julio con la mexicana y los demás se fueron a cargar todos los juguetes para traerselos para acá otra vez el problema es que mañana se nos va a hacer mucho bulto dice Camano entonces el espacio es que todavía faltan canastas ah también porque también se tiene que hacer espacio no ha bajado el viajero ¿cuántas faltan genio? como 150 si porque quedaron las que están en la sede y las que están en el solo en ese vio ¿cuántas traían ahorita? entre los 3 54 24 ahí son 60 70 80 30 89 son las que estaban en 90 ah vaya entonces ajá 90 24 más 30 más 54 110 allá venían 54 y aquí 24 vaya 54 60 70 80 78 aquí más 30 en el monstruo 110 vaya y las 90 que están allá 210 pero no todas la iban a traer no no todas pero ya mañana si tienen que traer ya todas las que están allá dice cama que ahorita vamos a pasar cargando todos los carros dice para que ya estén cargados ya para mañana ya no hay ningún problema de eso ya luego los juguetes los traen ahora ya como que ya nos quitamos eso ya solamente faltaría quiero ver comida de perro creo los dulces ajá mañana creo que se vienen ajá y ahí creo que solamente ajá y el sonido yo creo que mañana mañana te lo vas a traer también el sonido sí ¿a dónde está? aquí atrás no que sí chula que no chulo es este Buda es esto que le necesitaba que le meter el dedo en el hoyo de la mano ay si aquí está el sonido va oh es que como por esta cosa roja no se mira con razón pues sí va a hueso pero crea cuando el hombre mire cuando ha mentido chico ay esta bicha venía en micro si le dice que lo trajo él lo trajo entiendan ok 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 no yo sí le creo a chico porque chico chico es bien sincero chico no miente nunca ha dicho mentira siempre que dice la verdad ajá dijo que le iba a pegar a ustedes pa dijo que no que no había ido escuchando música no sé no sé si no lo he dicho si no llevaba los audífonos le dije a cámara ajá si viene la verdad agua no le quiere dar el hombre ¿quién? diablo ay es cierto y agua no se comproba ay Felipe no bajado el viajero yo traje dos galones pero así es bueno ajá la niablina bajando aquí va a decir eso es cierto y la niablina bajando aquí ah es cierto llama la W mire guache ¿por qué le dije la W? ¿por qué? no cabalito está la W pues aquí en montaña ay es cierto que bonito se ve si gracias te mire bien bonito este hueso usted ha venido aquí a jugar en esta cancha si en qué siglo fue ay yo tenía como 20 años quizás pero estaba más diferente o así ha sido la cancha todo el tiempo estaba más delgado estaba más delgado porque está más pequeño si seguro pero así era la cancha y sin hijos pero esta cancha siempre ha sido así de sola seca yo vi a donde un video donde salía hueso pero antes 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 pero vos estabas en el 24 pero estaba re seco no es nada de vos palos más seco todavía si usted no sabe la habilidad de espuma que tengo pero ¿por qué no engorda? no, no tengo que engordar yo siempre cuido no engordar no es nada de la polo de la Angie ¿ah? no es nada de la polo de la Angie la radiografía le dije cuando yo tenía como 16 años para hacerme una radiografía con foco como con la retro con foco o una candela con una candela oiga pues no pero yo siempre yo no he querido engordar que raro es que yo estoy feliz así me siento tan aglíaco ni tanto pero es que hay veces que hay comida rica y uno no se puede resistir a esa comida no, ahí está el problema por lo menos a mí me encanta la gaseosa yo amo una gaseosa pero yo paso hasta 3, 4 días de que yo no las pruebo y si tomo hoy no pruebo mañana no le pruebo es que no y a mí me gusta pero yo me cuido porque mi salud vale bordo es que como es hueso y la coca es mala para los huesos es malísima para todo mire pues a mí me gusta el guaro yo me encanta pero yo no tomo porque yo sé que me bola uno ¿o me ha visto bordo alguna vez? claro el bordo tengo pero no hay bordo pues a mí me han contado que por ahí lo han visto en la cuneta dicen no, no jamás me quedaron es que es como el pareja a Lipe te han confundido yo jamás me quedaba en cuneta y yo decía que quiero bajar viajeros que Felipe no viene todavía y dice que no conoce al muchacho y así fue con el muchacho para abajo a ver quién es a ver quién era y así ya lo llevó cuando llegan a la sede ella va a estar ya chico, ¿cuántos eran? papi chuga ¿quién está? 110 pero dicen que eran 54 108 108 106 te habían dicho vaya no te he dicho nada ay mire 106 oiga yo 108 yo échate la voz mismo vaya 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 que le llegó el calmo a ver por haberme la esa es la hecha toda la hecha esa es la hecha no hay con quien en quien lavarte las manos papá te toca vos acercarte si ya te va a llegar la tuya vaya vaya pues está buena asíle dígale que hueso te dijo ajá a mí échamela ya me la hecha ya me la hecha ya me la hecha de a mí como que mires esto si está bueno papi bien dale si hombre bien cama lo que pasa es que mañana mañana se van a poner mañana se van a poner canastas más a la orilla obviamente no van a caber pero entonces si caben si caben cama si caben acuérdese que ay es cierto si caben los camiones cargados como que se ve como que la ayuda se ha venido desde lejos para este lugar ajá de lejos sino que los camiones van a estar cargados no cama al contrario se ve bonito porque la ayuda viene desde lejos y usted cuando va a dejar una ayuda va en camiones y van cargados así como cuando nosotros íbamos a la cuarentena se acuerda y se mira bonito y le ponemos ahí y le ponemos los globos ajá cabal exacto y esa va a ser parte de la decoración pues sí así mejor dejamos libre la tarima para que el payaso haga aquí los juegos ajá cabal ajá por ejemplo henry cuando subió el short ahí al a la página al short a la página puso la ayuda va en camino entonces obviamente que los carros son parte de la ayuda obvio eso la ayuda no fue la idea del hueso fue la idea mía le robé los créditos no pero sí por primera vez toma en cuenta mi idea dijo julio sí ajá y qué estás haciendo angie volándote el pie te lo cortamos de un solo ayer a mí me pica una vista la vida y me pica de arriba pero de adentro me pica quizás tenés el chuzo no ya me lo quité pero como que me ño no sé si tiene la veja no no orinan a lo mejor tenés el chuzito ahí la puntita o quizás sos alérgica pero es que me pica porque mira hasta aquí siempre pasa cuando le pica no pero es que no es que me pique así de dolor sino que es una picazóncita que es de adentro que siempre pica cuando le pica con bastante alérgica y me dijo chelito que me ponga que me que me pille con una con una porque también se le puede madurar la picada ajá igual que mi dedo ajá no con una tenaza entonces don Johnny vamos a dejar puesta ya la silla la mesa y todo ah ok para que vaya grande forma ya esto vaya entonces y ahorita que van a hacer ah mover todos los carros no 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 casi casi ¿qué? 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 con teo de silla y mesa ya puesta aquí y la silla ahorita la vamos arreglando solo pero la silla a mí me se van a poner las sillas también y las mesas dijo salía igual que mañana porque si mañana la limpia mañana es como que la estuviera poniendo salía lo mismo 10 meses lo que va a dejar ya tienen no la contaron cama y las sillas ahora la va a poner 189 pero se van a aventar todas el viento se las va a llevar todas que el viento se las va a llevar todas en cambio mañana no venimos y aprovechemos mira cuánta gente andamos y podemos avanzar avanzamos de una vez bueno eso es cierto así no venimos temprano y si las media la mueve el viento la volvemos a poner ok ya pues sí está bien eso ok yo creo que lo que no quiere es trabajar para huevona discúlpeme pero a mí cuántas veces no espéreme espéreme me lo va a decir en mi face dijo la Angie dígame cuántas veces me ha visto huevoneando o cuántas veces te voy a recordar nomás lo que dijo la mexicana que dijo la mexicana dijo vaya aprendan a la Alejandra de andar con la cámara y andar con una canasta huevone espéreme el siguiente video espéreme el siguiente video